El editorial de Puerto de Buenaventura a Puerto de la Muerte y El Olvido Lo que en años ha sido calificada como la ciudad-puerto por sus muelles y sitios logísticos para la carga y descarga de toda clase de mercancías, lo que ha generado en gran parte el desarrollo del país, con inversiones en vías terciarias, doble calzadas, mejorías en grúas y demás garantías para los empresarios internacionales, convirtiéndose a su vez en un proceso que, según las estadísticas, garantiza cerca del 60% el ingreso del comercio a Colombia. Hoy, Buenaventura, esa ciudad-puerto que les indiqué al inicio, está sumergida en un olvido constante, no solamente para sus dirigentes locales, sino también por los dirigentes nacionales, quienes solo ven a la ciudad como el puerto económico que centra su atracción en ofertas, mercados, oportunidad y servicios internacionales portuarios que solo benefician al sector privado. Contrario a centrar su mirada como una ciudad en desarrollo, avance y oportunidades para los más de 600.000 habitantes de todas las razas y de todas partes del país e inmigrantes. Buenaventura, lo que en otrora fuera el puerto de llegada de internacionales que buscaban asentarse en la región y garantizar el crecimiento comercial, se ha transformado a un puerto de salida. Sí, inaceptable, pero real. Ya nadie quiere ingresar ni permanecer, sino al contrario, emigrar debido a la falta de oportunidades y seguridad. Dos banderas que a muchos dirigentes políticos les ha quedado grande agitar, desatando la excepción, melancolía y tristeza de quienes parten dejando sus viviendas, sueños, empleos y familias. A todo lo anterior, se le suma que los comerciantes y emprendedores ya cansados abandonan la ciudad junto con lo poco y nada que tienen, porque vivir hoy en Buenaventura es como si estuviera en Tel Aviv, París o Singapur, no por sus infraestructuras y desarrollo, sino por sus altos costos de vida, derivado de un sueldo mínimo que no alcanza y las vacunas o extorsiones que genera el incremento en la canasta familiar. De allí a que se registre un éxodo masivo de bonaverenses a otras partes del mundo, como Chile, Estados Unidos, Canadá, México o Europa. Sitios elegidos para salvaguardar sus vidas y avanzar para el sostenimiento de sus familias. Hoy, Buenaventura para propios y extraños se ha convertido en el puerto de la violencia, distintivo a lo que sus dirigentes, no todos, pero sí la gran mayoría en el ámbito local, dan muestra que la actual situación ya no les importa, al punto que varios han manifestado en boca chiquita o voz baja que, abro comillas, si hablo de bandas delincuenciales o si denuncio, no me dejan ingresar a los barrios a hacer política, cierro comillas. Con estas excusas, muchos se han cansado de llamar la atención, esperando simplemente que papá gobierno le dé la gana y por fin conteste el SOS de la comunidad, quienes, en últimas, no tienen escoltas, carros blindados, chalecos, antibalas ni garantías para no ser lesionados. El año pasado, Buenaventura alcanzó la cifra de 194 muertos en un año, hecho que no se veía desde el año 2011 muchas capturas, incautaciones, pero no se acaba con la raíz del problema, que es arrebatarles a las bandas delincuenciales a aquellos jóvenes quienes ven en un arma de fuego la extorsión, asesinato y terror. Vía que para ellos era satisfacción económica momentánea, a su vez, silencio a la excepción moral, por lo que no pudieron llegar a ser ante la falta de oportunidades educativas y laborales. Estas oportunidades, que debieron incluirse a través de obras de impacto, como construcción de colegios y escenarios deportivos, escenarios culturales y otros por intermedio de programas sociales. Mientras la comunidad sigue denunciando de manera silenciosa por miedo a ser delatados porque no creen en la fuerza pública, Buenaventura se condena y se aferra al cambio de puertos de oportunidades por un puerto de inseguridad. El alcalde. Quizás es la mentira más grande que le ha pasado a Buenaventura, de apoyar el grandioso y glorioso paro cívico que por más de 21 días obligó al gobierno nacional rendirse y aceptar un acuerdo que beneficiaría a la ciudad, con la creación de un fondo económico, hoy no tiene ideas ni estrategias para sacar adelante la ciudad. Del famoso fondo autónomo solo se sabe que tiene gerente, pero no proyectos ni recursos, lo que crea una burla el gobierno para con la ciudad, una burla conforme a la falta de gestión y falta de creación de proyectos. Alcalde. Una persona que solo se ha dedicado a reconocer que la violencia en Buenaventura es un caso estructural, desatendiendo su labor como primera autoridad, encargada en buscar estrategias que garanticen la seguridad de la ciudad. Alcalde. Que se ha dedicado a inaugurar obras del gobierno anterior como propias y otras del gobierno nacional, olvidando su plan de gobierno y plan de desarrollo, el cual sedujo a la comunidad y dejó en su inscripción en la registraduría. Hablar del alcalde de Buenaventura no se sabe si es una persona o varias, pues las intromisiones de un grupo del paro cívico y otro del PCN en diferentes secretarías ha marcado un atraso en la administración distrital, a la que hoy muchos culpan a las administraciones anteriores, olvidando que cada gobierno tiene un presupuesto, una disposición para generar nuevas oportunidades de empleo, educación, salud, deporte, cultura y seguridad. Ya son 17 días del año 2022 y se está esperando que paguen lo que les adeudan a los empleados de la alcaldía, la salud, entre otras dependencias, y así ser el año de Buenaventura, como lo ha calificado el mandatario. La verdad, si en los próximos días o meses algunas direcciones técnicas y secretarías como gobierno, cultura, educación, infraestructura vial, dirección técnica ambiental, dirección técnica de vivienda, hacienda y secretaría de convivencia para la sociedad civil no son revisadas con rigurosidad, forjando cambios y estresas en sus funcionamientos, el año 2022 también se va a perder. Postdata. Las secretarías que no mencioné no es que se salven, en ellas también hay deficiencias, pero al menos buscan llegar a la comunidad abriéndose espacios y gestión mediante sus posibilidades. Como periodista, he tratado de comunicarme con el alcalde de Buenaventura para una entrevista en detalles conforme a lo que está sucediendo en la ciudad, una entrevista donde se pregunte, se cuestione, se reconozca, se acepte y se presenten soluciones reales. Pero desde su oficina de prensa me respondieron que iban a averiguar si había posibilidad de la entrevista. Aún estoy esperando un mensaje desde el pasado 30 de diciembre de 2021 con el sí se puede o no se puede. No se trata de egos ni de persecución, se trata de hablar con la verdad, reconocer que hay errores. Mi abuelo me decía dos cosas en mi infancia. Del amigo no se abusa y al amigo hay que mostrarle los errores, no aplaudírselos. A la comunidad no olvidemos que en la casa también ayudamos a hacer una ciudad distinta, implementando los buenos consejos normales y responsabilidades. Recordatorio. Concejales, no olviden pellizcarse. A ustedes los eligió el pueblo y ya olvídense del CBY, como voy yo, y piensen más en la ciudad que en asuntos personales. Contralor, bienvenido y a ejercer revisiones y denuncias serias, sin amaños ni enredos. Personero, hay que seguir apretando sin miedo. Hay muchas denuncias y es su deber acompañar al pueblo. Procuradora provincial, muchas actas y nada de acciones. Usted es el puente con la nacional. El Editorial. Eider Marines Ortiz.